Música Y con todo esto del control mental nos toca hablar de ciertas sustancias que se utilizaron para esto En este caso, el LSD Pero el LSD25, siempre se lo conoce como ácido lisérgico Pero en realidad es un derivado hecho en laboratorio Lo otro es algo natural, que de todas formas es tóxico Pero bueno, vamos a hablar del LSD25 Cómo surgió, quién lo descubrió, qué hicieron con esto Y qué hacían con la gente con la que experimentaban Porque después tenemos lo que pasó a nivel masivo Cuando lo introdujeron entre la juventud en los años 60 Que también fue adrede Pero vamos a hablar específicamente sobre lo que tiene que ver con su utilización en el control mental El LSD, que es la dietilamida 25 del ácido lisérgico Es una de las sustancias alucinógenas más potentes que se conocen Una dosis típica de tan solo 100 microgramos puede provocar alteraciones en la percepción y el estado de ánimo Por lo general no causa alucinaciones en el sentido estricto de la palabra Sino distorsiones de la percepción de la realidad Fue descubierto en 1938 por el químico suizo Albert Hoffman Y se basa en ácido lisérgico Que se encuentra en un hongo Un hongo parásito del centeno Los crecimientos característicos que se forman a raíz del crecimiento de este hongo en particular Han llevado a la definición de estas plantas del centeno Que se ven afectadas por este parásito como cornezuelo de centeno La ingestión de esta planta con el parásito Y sus productos o de sus productos derivados Provoca la denominada fiebre del peregrino o ergotismo Cuyos síntomas son delirios alucinatorios y dolores intensos en las piernas Este ácido Que luego toma su forma de LSD-25 Fue introducido por Sandoz, ahora Novartis Como una droga psiquiátrica Y más tarde fue prohibida Debido a la expansión de su uso extraclínico El LSD fue sintetizado por primera vez en el año 38 En los laboratorios Sandoz de Basilea por Albert Hoffman Porque en definitiva Es una droga sintética derivada del ácido lisérgico Hoffman estaba investigando los alcaloides presentes en la isila marina Y en este tipo de centeno En un intento de derivar sustancias que pudieran utilizarse como fármacos Porque trabajaba para un laboratorio Sin embargo, las propiedades psicodélicas del ácido No fueron reconocidas hasta el año 43 Cuando Hoffman ingirió accidentalmente algunos microgramos de la sustancia Que le habían quedado pegados en los dedos Esta experiencia lo llevó a probar personalmente Los efectos psicoactivos del LSD Al que llamó LSD-25 Porque provenía de la muestra número 25 Hasta 1966, Sandoz proporcionó LSD de forma gratuita A los científicos interesados en experimentar con este tipo de ácido Inicialmente encontró un uso generalizado entre psiquiatras y psicólogos Para el tratamiento de la esquizofrenia Y como ayuda para las sesiones de psicoterapia Se llevaron a cabo con éxito muchos ensayos clínicos Sobre el uso potencial del LSD Como componente de la psicoterapia psicodélica Para tratar el autismo, la depresión y el alcoholismo Siempre nos usaron como conejitos de india ¿Qué duda puede caber? Si a una persona que padece de depresión, de alcoholismo, de autismo Le dan LSD Y se lo está dando un psiquiatra Bueno, siempre lo mismo Mientras tanto, a todo esto Los servicios secretos de varios países Comenzaron a experimentar con su potencial como sustancia para interrogatorios Control mental e ingeniería social Estos eran los más acertados Eran los que más razón tenían Con qué uso se le podía dar a esto ¿Por qué realmente servía para eso? Porque como fármaco no servía para nada Es decir, no servía para aquel que era paciente Servía para el laboratorio Porque imaginemos lo que podrían causar en la mente de la gente a la que le daban esto Bueno, así que la CIA, la KGB Realizaron extensas investigaciones a este respecto Porque a ellos les servía Y, lógicamente, llegaron a una muy buena conclusión a ese respecto Durante la década del 50 El LSD comenzó a popularizarse en algunos círculos recreativos Llamémosle así Y algunos académicos, en particular Timothy Leary y Richard Alpert Se convencieron de que el LSD podía tener otras aplicaciones además de las clínicas Y ser un medio de exploración y de crecimiento espiritual Sin embargo, acusados de no estar guiados por un espíritu estrictamente científico Fueron rechazados de la comunidad académica Leary y Alpert contribuyeron decisivamente a difundir el uso y el conocimiento del LSD Entre el público en general Al insertarse en los movimientos culturales alternativos de la década del 60 Y el LSD se convirtió rápidamente en un símbolo de la cultura hippie No nos olvidemos que a los hippies los creó Tavistock Y qué mejor que controlarlos mediante el LSD En 1967 el uso y la producción de LSD para fines personales y científicos Fue prohibido en Estados Unidos y posteriormente en la mayoría de los países del mundo Sin embargo, la producción y comercialización de esta sustancia continuó de forma clandestina Obviamente, alimentando el mercado negro de drogas Bueno, cuando Hoffman en el año 38 sintetizó el LSD 25 por primera vez Se abrió un mundo nuevo Pero que en realidad no era tan nuevo Porque de hecho los efectos psicodélicos de este hongo Ya eran conocidos por los asirios Que en una tablilla del 500 a.C. mencionan Una pústula nociva en la espiga de trigo Muchos estudiosos como el Dr. Whiteson También plantean la hipótesis de su uso ritual Dentro de las ceremonias de la antigua Grecia Conocidas como misterios eleusinos Donde este hongo se habría utilizado como ingrediente básico En la bebida sagrada llamada Kikeon Que permitía a los iniciados tener divinas visiones e intuiciones filosóficas Eso lo vimos en los videos En donde estuvimos hablando de los griegos Y en particular de los oráculos En donde realmente no había Ningún médium ni ninguna cosa así En particular, bueno, en el de Delfos La pitoniza estaba totalmente Intoxicada por ciertos vapores Y en muchos de estos casos Lo que hacían eran ingerir sustancias En Europa, especialmente en las zonas alemanas y flamencas Hay noticias históricas De este hongo del centeno En la Alta Edad Media Como responsable de intoxicaciones masivas A través de la panificación De harinas elaboradas con trigo o centeno Que no habían sido limpiados apropiadamente de este hongo Y hay pinturas de Hieronymus Bosch En donde se dice que están inspiradas En este hongo del centeno Cuyos alcaloides son resistentes Incluso a las altas temperaturas de los hornos de pan Y por eso se producía Una especie de Bustock En la Alta Edad Media En esa zona Incluso hay testimonios De fenómenos de brujería Registrados a finales del siglo XVII En Salem, en Estados Unidos Esos testimonios que dieron paso A la infame casa de brujas de Salem Que son considerados por muchos estudiosos Como derivados del consumo involuntario de pan Con hongo de centeno Es decir, con ácido lisérgico Este hongo Llamado, como habíamos dicho El cornezuelo de centeno Hizo su primera entrada en la medicina En el año 1582 Dentro del herbario del médico alemán Lohnitzer Pero recién en 1808 Se oficializó Gracias al estadounidense Stearns Que lo utilizó para facilitar el parto Pero posteriormente Dejaron de usarlo Ya que la dosis incorrecta Podía causar espasmos uterinos Nada cambió, como vemos En que lanzan un fármaco Como algo excepcional Lo utilizan en la población Que lo recibe a brazos abiertos Y termina siendo un verdadero desastre Bueno, el LSD-25 Es decir, el ya sintetizado por Hoffman Permanece en los laboratorios de Sandoz Durante cinco años Hasta abril del 43 Cuando Hoffman entra en contacto Como dije accidentalmente Con una pequeña cantidad de la sustancia Y en esa primera experiencia Hoffman dice que vio un flujo ininterrumpido De imágenes maravillosas Formas extraordinarias Con un intenso juego caleidoscópico de colores Y eso le duró unas dos horas Tres días después Conocido como el día de la bicicleta El 19 de abril Hoffman toma intencionalmente Esta vez 250 microgramos de LSD Y ese es el primer uso intencional de la sustancia Después de esto Hoffman se dedicó por completo Al estudio de la sustancia Claro, y vayamos a saber qué más En el 47 se publica el primer artículo científico Sobre el LSD En el Werner Stoll Swiss Archive of Neurology En el 49 El doctor Max Rinkle Llevó el LSD a Estados Unidos Y comenzó un trabajo sistemático Sobre la sustancia En sus laboratorios de Boston En el mismo periodo El doctor Nick Bercel Comienza a trabajar en eso en Los Ángeles Y el primer artículo estadounidense Sobre el tema Se publica en el American Psychiatric Journal En 1950 La comunidad científica Estaba literalmente exaltada Entre 1950 y 1960 Se publicarán cientos de estudios Sobre el LSD Los posibles usos en psiquiatría Y terapia Son inmediatamente múltiples Y es ahí en el año 51 Que la CIA empieza a experimentar Con esta sustancia En el año 52 El doctor Charles Savage Publicó el primer estudio Sobre el uso del LSD Para facilitar el psicoanálisis En el tratamiento de la depresión Y desde el 53 El doctor Humphrey Hosmon Trató a los alcohólicos Con LSD También en el 53 El doctor Ronald Sandison Abrió en Inglaterra La primera clínica de psicoterapia Con LSD Los desastres que hicieron Intelectuales prominentes Como el escritor Aldous Huxley El psicoterapeuta Y profesor de Harvard Timothy Leary Y el exponente De la contracultura Allen Ginsberg Experimentaron con LSD Entre 1955 y 1959 En la primera mitad De los años 60 Con la difusión De la cultura BIT El LSD también Se difundió Fuera de los circuitos Médicos y alternativos Porque claro Era la época de la psicodelia Y el congreso estadounidense Aprobó una ley Que convertía al LSD En una droga prohibida Fuera del mundo De la investigación Y la psicoterapia Para la psicoterapia Estaba bien Para otras cosas no Bueno, en el año 63 Timothy Leary Y otro profesor universitario Richard Alpert Que ya los mencionamos Fueron despedidos de Harvard Debido a repetidos Experimentos masivos Con LSD En el 66 Leary fundó La Liga de Desarrollo Espiritual Que usaban El LSD Como una especie De sacramento El uso de ácido En su momento En gotas Disueltas en agua O en azúcares Impregnados con la sustancia Se extendió Como pólvora Con la consiguiente Alarma mediática Y la retirada Por parte de San 2 De muestras De los laboratorios Para proteger Su imagen pública En el 67 El LSD Fue prohibido En Estados Unidos Mientras que su propagación No se detuvo Y el uso de LSD Se convirtió en parte integral Y fundamento De la cultura Del movimiento hippie Y la DEA Estimó que en el 70 Alrededor de 2 millones De estadounidenses En su mayoría jóvenes Experimentaron con el LSD Entonces En esta primera mitad De la década del 70 Como resultado De la prohibición El ácido en gotas Y azúcares Desapareció Y aparecieron Las formas comerciales Contemporáneas Del Digamos Ilegales Es decir Las jaleas Los sellos Y En el año 79 Albert Hoffman Publicó El famoso libro LSD My Difficult Child Desde el punto de vista clínico Esta sustancia Puede inducir Pérdida de conciencia Y lucidez psicofísica Contracciones uterinas Aumento de la temperatura corporal Niveles elevados De azúcar en sangre Sequedad de boca Aglutinación de la piel Diferentes sensaciones De temperatura corporal Frío o calor Aumento de la frecuencia cardíaca Contracciones de la mandíbula Sudoración intensa Púpilas dilatadas Producción de moco Alteraciones del sueño Los calambres Y la tensión muscular Son bastante frecuentes Pero Más que ser efectos directos Del LSD En el sistema circulatorio sanguíneo Son el resultado De las posiciones Tomadas por el consumidor Experimentando fluctuaciones En su conciencia Sobre el paso del tiempo Y el malestar físico Como pierde toda noción Puede hacer cualquier cosa Y por eso Dejando de lado Los usos que pretendieron darle Desde el punto de vista psiquiátrico La CIA La KGB Es decir Todas estas agencias Estaban muy interesadas en esto Porque alguien en estas condiciones Podía ser Totalmente manipulado Mentalmente Podía ser interrogado Porque así empezó Primero Siendo un arma De interrogatorio Una especie De suero De la verdad También Porque Claro Los efectos A nivel psicológico Porque los que acabo de decir Son a nivel físico A nivel psicológico Hay una alteración De la conciencia Una pérdida De conciencia Y lucidez Una reducción De los reflejos Alteraciones En la memoria A corto y largo plazo Incapacidad Para concentrarse Gran dificultad Para hablar Cambios de estado De ánimo Depresión Euforia En dosis Medias altas O incluso En las primeras veces Pánico Ansiedad Alucinaciones visuales Y sensoriales Distorsión De la conciencia Del tiempo El espacio Y el yo Es decir Se habló hasta De la pérdida De uno mismo De la pérdida De lo que se llama Normalmente el ego En algunos casos Se produce Sinestesia Y estas sensaciones Pueden provocar Ansiedad En la persona Que está intoxicada Debido a un Fuerte impacto Emocional Y Además Como es un amplificador De las percepciones Internas Y externas Se amplifican Tanto Las sensaciones Y contextos Agradables Como El peso De las sensaciones Y contextos Desagradables Algunas personas Incluso mucho Después de tomar Esta sustancia Experimentan Lo llamado Flashback Y Experimentan La misma Sensación De intoxicación Incluidas Las alucinaciones Incluso sin haber tomado El ácido Durante algún tiempo A veces años Y no se sabe bien Qué es lo que causa Estos flashbacks Se supone Que son análogos A los que provoca Cualquier experiencia Emocionalmente intensa Es decir Un trauma Y por eso Tenemos el tema Del control mental Luego también Tenemos las mismas Consecuencias Además Porque Algunos Usuarios En el caso De los que son Usuarios Ya sea Por gusto O ya sea Porque Fueron Víctimas De estos Proyectos Le pueden surgir Trastornos mentales Previamente ocultos Como la esquizofrenia La depresión Es decir Algo que estaba Ahí latente Surge Sale a la luz A causa De haber ingerido Esto Y hubo Muchas víctimas En lo que se refiere A los experimentos De control mental Que se hicieron Con esta droga Por el gobierno Dejemos de lado A todo el resto Estamos hablando De lo que hizo El gobierno En gente Con la que experimentó En las décadas Del 50 Y del 60 Cuando usaron La CIA Específicamente Usó LSD Y electroshock En personas Que no sabían Lo que le estaban haciendo Es decir No eran voluntarios Y lo hacían Para descubrir Cómo lavar el cerebro O cómo extraer información Y esto es Simplemente Tortura Y la CIA Hizo esto No solo en Estados Unidos Sino también en Canadá Y ni hablar En las guerras que tuvo Utilizó a los prisioneros Es decir A los coreanos A los vietnamitas Como siempre Que hay una guerra Fue el mejor lugar De experimentación Pero además Lo hizo En su propio país Y con sus propios ciudadanos Y además En Canadá Y hay gente Que al día de hoy Vive Que fue víctima De esto Y que también Buscan una compensación El tema Es que Muchos psiquiatras Estaban implicados En esto Y trabajaban En hospitales Entonces Tomaban a sus víctimas De ahí De gente Que iba a hacerse Tratar a un hospital Por un psiquiatra Y él Los captaba Porque estaban Financiados Por la CIA Y estos psiquiatras Captaban a la gente Y experimentaban Con ellos Esto lo hicieron Con personas Incluso con adolescentes Y trataban A esta gente Como conejito De indias Claro Por experimentos Financiados Por la CIA Como parte Del programa MKUltra Y desde el año 53 Hasta el año 73 En 80 sitios La CIA Utilizó LCD Hipnosis Privación sensorial Abuso Para tratar De manipular Las mentes Para lograr Este suero De la verdad Digamos Y hay un caso Conocido Que es El del doctor Cameron Que era un psiquiatra Que le dio Una mujer 16 dosis De LSD Y terapia De electroshock intenso Y el cerebro De esta mujer Quedó tan destruido Que se volvió Una niña Pero Prácticamente Un bebé No podía ir Al baño Sola Y Bueno Mucha gente Se dio cuenta Es decir Sus familias Sobre todo Se dieron cuenta Que habían sido Víctimas De estas De estas Manipulaciones Porque habían sido Por ejemplo Pacientes De psiquiatras Famosos Que trabajaban Para la CIA Como el caso Del doctor Cameron Y porque Vieron marcas Porque De golpe La víctima Empieza a hablar Hay un caso De una canadiense Que recibió Más de 100 tratamientos De electroshock intenso Junto con medicamentos potentes Como barbitúricos Y Esto solo se puede llamar Digamos Es una paliza farmacéutica Lo que le hicieron Y se había convertido En una especie De vegetal Con la memoria borrada Incapaz de reconocer A la madre Por ejemplo Nunca pudo trabajar Nunca pudo vivir sola Porque se lo habían hecho A partir de los 19 años Y su familia Cuando Se dio cuenta Interpuso una querella Que hasta el día de hoy Vaya a saber Como habrán terminado Y claro Esta mujer Terminó Institucionalizada Durante la mayor parte De su vida Y ella no tenía Ningún problema Antes de esto No nació así Quedó así Resultado de la experimentación Del gobierno Y como ella Muchísimas personas Y la víctima Es la víctima Es decir La que padece Todo esto Pero también Todo su entorno Porque después Una vez que queda Hecho un vegetal Ahí queda El cuidado De la familia Y ya El estado No se hace cargo De nada Y como siempre El gobierno Trató de callar Esto Porque Hubo Demandas judiciales En los años 80 Empezaron con esto Ciertos abogados Se dedicaron A luchar Por las víctimas Del MK Ultra Y Los daños Que sufrieron Obviamente No tienen resarcimiento De ningún tipo Es decir Lo que le den No sirve El sufrimiento Que padecieron Y el estado En el que quedaron Realmente No se puede Solucionar Con nada Pero Además de esto El gobierno Canadiense Por ejemplo Cayó A pacientes Con dinero Y ni siquiera A todos Es decir Les ofrecieron Dinero Exactamente A 77 pacientes Entre el 88 Y el 92 Para que Se callaran Para que no hicieran Ninguna otra demanda Creo que hay un documental De Netflix Al respecto Y como nos enteramos Hace poco La CIA Destruyó La mayoría De los registros De mecaultra Primero En el año 73 Ya empezó A destruir Cosas Y hace poco Supuestamente Terminó De destruir Lo que quedaba Pero bueno Esto es otra De las cosas Que están impunes Que el gobierno Nunca pagó En ningún sentido Y que le arruinó La vida A muchísimas personas El sufrimiento Atroz Y ni hablar A lo que no tiene Que ver Con el proyecto De mecaultra Por la generalización Del uso De esta droga Que la fueron Metiendo También ellos mismos En los grupos De jóvenes En los grupos Beat En los grupos Hippies Para también Tenerlos controlados De alguna forma Así que Tenemos que sumarlos Si bien No fueron Torturados Como fueron Estas otras personas Con las que Experimentaron Para ver Cómo Controlar Y cómo Poder hacer Un interrogatorio Eficaz También están Aquellos otros Que terminaron Adictos O con secuelas O con problemas Y A quienes En primera instancia Se los ofrecieron Estos grupos Provenientes Del poder Porque después Cada cual Será responsable Por hacer Lo que haga Con las sustancias Que le den Pero la realidad Es que Están Inducidos De alguna forma En un principio Lo mismo A través De la literatura De la música De la pintura En donde Se ve claramente La psicodelia Y Y cómo Van Afectando Las mentes De los más débiles Y en un cierto punto La responsabilidad Es de quien Empezó con esto Más allá De la responsabilidad Personal De cada uno Que no debería Tomar ciertas sustancias Pero hay circunstancias En las que hay gente Que Tiene esa característica Adictiva En un punto O que Se lo dan Y ya Quedó Prendido Y esto Lo han hecho Adrede Entonces Les cabe Una gran responsabilidad A esta gente Que lo ha hecho Adrede Sabiendo Lo que iban A provocar En los jóvenes Porque es a quienes Se lo dieron Así que Bueno Esa fue La utilización Del LSD 25 La historia Del LSD 25 Que no fue La única droga Que utilizaron Pero si La más potente Y Todo para controlar La mente Dentro de un Proyecto secreto Que se desarrolló También En lugares Como Fort Dietrich Como vimos En videos Anteriores En donde Hasta mataron Un elefante Con el que Estaban Experimentando Con LSD Además De matar Gente Y que Como todas Estas cosas Se producen En bases En lugares Secretos Pero Bueno De a poco Sale a la luz Porque además Las víctimas Aunque queden Tan destruidas A veces Tienen un pequeño Chispazo En donde Pueden decirlo Y Advertir O Que su entorno Se dé cuenta Y eso fue Lo que pasó Y esos experimentos Que han hecho Con tantas cosas Hasta matar Un elefante Con LSD No sé Cuánto Le habrán tenido Que dar Pero Bueno Se sabe Que experimentaron Entonces Con seres humanos Para controlarlos Y además Para controlar A la población Juvenil Que Bueno Lo hicieron Circular Como algo Social Aunque era Ilegal Pero bueno Ya sabemos Que lo ilegal Atrae Y a partir De ahí Generaron Un montón De cosas En la sociedad No solo Con el LSD Pero este Fue uno De Una de esas Sustancias Que empezaron A distribuir En esa época Justamente Cuando estaba Todo el tema De la psicodelia Tavistock Con los Beatles Y Esa creación De los hippies Y bueno Eso lo vimos En su video Pertinente Así que Se relaciona Con eso También Es decir Siempre Tratando Poder controlar